La economía cubana, números rojos y cifras oscuras. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En todos los países democráticos existen mecanismos rigurosos de suministro de información relativa al comportamiento de la economía que alejan los datos del manoseo gubernamental. La penumbra informativa en materia de datos económicos de un gobierno acaba pagando un alto precio. Es lo que se va observando en Cuba, donde, adentrados en la segunda mitad del mes de abril, todavía el régimen no ha ofrecido los datos cerrados relativos al ejercicio de 2021 publicados en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba. Un retraso inexplicable, vergonzoso y que exige asumir la responsabilidad política. La oscuridad sobre la información relativa a lo ocurrido en la economía cubana el pasado año, exceptuando los datos como inflación o turismo, actualizados hasta febrero de este año, supone una amenaza a la confianza en quienes elaboran las cifras y a la credibilidad de esos parámetros. No cabe duda que este retraso está siendo mayor al que otros países y al de otros años. Por lo tanto, es evidente que las autoridades no han dado los pasos necesarios para mejorar la transparencia y la calidad de la información sobre la economía, dificultando con ello que los actores económicos puedan adoptar las decisiones más eficientes y correctas con relación a su actividad. ¿Pero esto realmente a quién le importa en el régimen castrista? Si se atiende a la información que publica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en sus informes económicos, se observa que la ausencia de datos relativas a la economía cubana es clamorosa, desapareciendo de la totalidad de indicadores comparativos con otros países e incluso algunos de nivel de desarrollo inferior, tratando de encontrar alguna respuesta a esta oscuridad informativa. Pero, sobre todo, en 2021 se puede establecer algunas conclusiones que los dirigentes del régimen Díez Canel, Marrero, Gil Fernández, Bolaños, Malmierca, ya estén informados de lo ocurrido en 2021 y convencidos de que no es nada presentable, hayan decidido la continuidad de la penumbra en la información estadística, mientras intenta a la desesperada ganar tiempo, esperando tal vez que aparezca algún dato positivo en el escenario. Pero esto último será muy difícil debido a que la guerra en Ucrania ha trastocado el orden económico mundial con graves consecuencias para los países que, como Cuba, mantienen relaciones económicas con Rusia. Hay un indicador de que los analistas están esperando, que son los datos que la evolución del PIB correspondiente al cuarto trimestre de 2021, lo que permitirá confirmar si la economía creció, se estancó o se mantuvo en recesión como ha venido ocurriendo desde 2019. No es una cuestión baladí. El resultado condicionará la evolución posterior de la economía cubana y sus cuentas públicas. Las dudas sobre el curso de los acontecimientos no son buenas y mucho menos lo es que un ministro como Gil Fernández vaya a un acto del partido, como hiciera hace unas semanas y cite una serie de datos estadísticos más o menos inconexos que impiden formalizar una visión íntegra y objetiva de la realidad económica. También se podría pensar que el retraso en la publicación de los datos de 2021 viene motivado por los problemas metodológicos y técnicos. No cabe la menor duda que pueden existir atascos conceptuales en la medición de las magnitudes financieras de la economía, como consecuencia de la desaparición del CUC y la unificación con el CUP decretadas por la tarea de ordenamiento, con un impacto en los importes de numerosas cuentas agregadas. Pero estas circunstancias ya deberían estar previstas y, en todo caso, con una metodología testeada para realizar lo antes posible y de forma correcta. Esos cambios obligarían a analizar con sumo detalle esos importes resultantes de la conversión de 1x24 establecido en la tarea de ordenamiento, ya que podría ocurrir que el régimen intente por esta vía manipular algunos resultados, siempre en beneficio propio. Tiempo habrá, cuando se publiquen los datos de cantidades y precios relativos a 2021, de contrastar esos posibles manejos, que, obviamente, tampoco contribuyen a la credibilidad y confianza en la economía cubana. En tercer lugar, el motivo del retraso y la penumbra puede tener que ver con una combinación de los dos anteriores. Los resultados son francamente malos y revertirlos puede ser muy difícil, de modo que el objetivo de buscar un escenario propicio para dar a conocer la información resulta imposible. En tales condiciones, se retrasa la información de lo que sea necesario o se publica sin hacer grandes alardes, como hicieron con el plan de salardes, como hicieron con el presupuesto de 2022 en la Gaceta Oficial, una noticia que pasó desapercibida para la responsable prensa estatal comunista. Incluso podría ocurrir lo contrario. El régimen sabe que algunos datos de la economía en 2021 son buenos y muestran un perfil optimista, por ello han decidido esperar a la mejor ocasión para divulgar la información, coincidiendo con algún escenario próximo y especialmente difícil de crisis económica. Al final, siempre se vuelve al principio, que no es otro que la manipulación de la información económica en beneficio del régimen político comunista. En todos los países democráticos, existen mecanismos rigurosos de suministro de información relativa al comportamiento de la economía, que alejan los datos del manoseo rural. Por ejemplo, en la vecina República Dominicana, una institución prestigiosa e independiente del Ejecutivo, el Banco Central, es la que se encarga del suministro de la información coyuntural de corto plazo, en los plazos más rápidos posibles. Otros países de América Latina cuentan con sistemas similares. Lo que está ocurriendo en Cuba es un síntoma más del carácter autoritario del régimen político. La obsesión de los comunistas cubanos por controlar de forma absoluta y reaccionaria el comportamiento de los actores económicos raya en un sentimiento enfermizo a medio camino entre el obsesivo y los complejos más oscuros. Los únicos datos conocidos hasta ahora en 2021, turismo e inflación, no han ofrecido ningún motivo de satisfacción, todo lo contrario. En ese sentido, el escenario de 2021 puede llegar a ser mucho peor de lo esperado. En tanto, el régimen no autorice a los profesionales de la UNEI a difundir la información relativa a la economía, tan solo cabe formular conjeturas y acentuar las dudas que existen sobre la credibilidad, confianza y viabilidad de la economía cubana y su desafortunado modelo comunista. Lástima que todos los años haya que volver en estos reclamos que, al igual que otros muchos, siguen sin ser escuchados. Mientras tanto, Manuel Marrero llama a ser más con menos a los funcionarios de la dictadura. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, llamó a ser más con menos tras el encuentro con autoridades del municipio desde octubre en la capital de la isla. Marrero aseguró a los funcionarios de esa localidad que ustedes tienen un reto grande, pues son un municipio muy complejo, pero hay que hacer más con menos, refiere este jueves el perfil de Facebook de la presidencia de Cuba. La crisis económica, social, política que vive la isla, el primer ministro cubano no deja de ser optimista y asevera que a pesar de que los tiempos son difíciles, estamos convencidos de la victoria. Aunque sea cada vez más notoria la indigencia, desabastecimiento y escasez provocada por la mala gestión económica de la dictadura cubana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.